Hemos de girar el mundo, lloro al revés, el malvado está condecorado, el héroe preso es. Si con verdades hacen ruido, te legalizan el partido, como ha sucedido con el comunista reconstituido. Así las cárceles se llenan de personas que lucharon pa' que los derechos no los coman. La mayoría no ha cogido un arma en su puta vida, pero los llama criminales, un sistema genocida. Sin juicios limpios ni prueba alguna, los condenan casi a perpetua, hasta asquerosa dictadura. Gran parte de la izquierda cae un miserable, se pasarán a la derecha cuando el dinero hable. Aunque sus silencios hacen el juego, a quienes se encierran a la dignidad en tal ego. Y hoy llego con fusiles entre los dientes, dispararemos la anidad de aquellos que nos mienten. Vosotros siempre pienso, sois de los mejores y estáis presos, ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja es que llora en vuestra yo, vuestra situación es pesadilla y racional. Mientras los cielos de pesad con la ley internacional, lo repetiré bien alto, si el pueblo no lo grita. Libertadme sus políticos antifascistas. La gente no rampeó y no se moja, discute señorita mi alma roja. Esta es la generación más ignorante de la historia, que ni teniendo información a sus amos odia. Rampeó y alivio desgraciadamente no es una peri, somos hijos de la rabia, de Marx y de Lenin. Y tú si te callas no te cambia el revolucionario, injusticia es injusticia, palestina o el privado. No me digas, no dispares, si haces la vida imposible presos de a sus familiares. Rua, clava, prueba una cuenta de aislamiento, si se te cae la baba con tanto sufrimiento. Fascistas, os voy a joder hasta la muerte. Mi batería son lágrimas, mis perejas se mienten. Si hará justicia o el mundo acabará, mientras insistiremos como pueblos del Sáhara. ¿Quién merece más la libertad que quien más luchó por esta? Nunca del olvido, en vosotros siempre pienso, sois de los mejores y estáis presos. Gente de dignidad, coraje y valor, lástima que la burbuja exterior ahora no estalló. Nuestra situación es pesadilla y nacional, mientras los celos de un beso en toda la ley internacional. No repetiría bien alto si el pueblo no lo grita, libertad, presos políticos, antifascistas. La gente de gran vida. Los barrotes vomitan otra sentencia fría, ojalá en días brote toda su hipocresía. El Estado nos quería todos encerrados para no reclamar el mundo que nos ha probado. Normal que el jodido gobierno tema a alguien que se emociona con poemas. De camarada de nenas, políticos se preocupan cuando Hasén agarra el micro, porque su democracia es poder para los ricos. Lo gritan a quien alto si los cobardes no lo gritan. Libertad por esos políticos antifascistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!